Música 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 Así que ya saben por favor este Ellen por favor habla, te agradeceremos bastante Ya muy bien, este chicos por favor no se olviden No se olviden, no se olviden De que Kaibo ya lanzó lo que es el Kaibo Manga donde vas a poder encontrar tus animes favoritos tanto coreanos como japonés Muy bien, animes como cuáles por ejemplo? Como Akuma no Raider Otro? Italia Otro? La Persuirus Otro? Blitz, Dragon Ball Z Los Caballeros de Soldados Por ejemplo la gente fanática de Blitz que siempre la ha seguido Por ejemplo yo sigo Blitz ya hace hace dos años en realidad Lamentablemente hace una semana y hace una semana terminó Blitz Es que pena Muchas personas no les gustó el final No, en realidad a mi tampoco me gustó el final porque ha dejado muchas cosas inconstrucciones en realidad Te deja como que muchos espacios en vacios y como que te deja como que Y lo mejor no querían que termine la realidad No era la manera de realidad como termine pero lamentablemente aceleraron muchas cosas Me hace recordar mucho a un anime que se llama Solid En realidad el manga muy bueno Y al final este El final, su final en anime fue como que por acelerarlo le hicieron tipo de Digimon hasta este valor de la misita casi Nosotros somos amigos y ganamos todo y por eso cuando estoy arreglado muy triste en ese tipo de finales esperemos que que Blitz saquen una versión alternativa y saquen un final Un final alternativo sería mejor dicho Un final alternativo sería bonito que sacaran Sería muy muy bueno Así que ya saben Caibomanga.com Caibomanga.com Ellos le mandé un mensaje de soporte cada día y me dice Agente, 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 agente agente por favor Que es una locura Agente por favor Se te sale No puedo Deberías ponerte una peluca ¿Crees una peluca? Yo me la pongo No tengo que hacer peluca A ver Chicos una consulta ¿Ustedes creen que el GMAX debería ser un cosplay? No, no, no ¿Cierto? ¿Le gustaría verlo con su peluca? No, no, no Me puedo poner una peluca si quieres Me puedo poner la peluca, amarrarme el cabello porque ella llego a tener el cabello largo En realidad Pero deberías hacer un cosplay de pb No A ver chicos No, no, no No Deja de dar malas ideas Servidor número 29 A ver si quieren que hagas todo Gente como le he puesto 10 minutos lamentablemente no me he fijado A los 5 minutos de todas maneras yo tomo un print salgo y digo a los ganadores A ver Este Por el otro lado gente Yo así como le digo a ellos Si quieren la siguiente semana que traigo una peluca yo me la pongo todo el streaming No me hago problema No, 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 no Pero la cosa es que hagas cosplay Ademas Ademas los chicos han dicho que si les gustaria verte en cosplay Por que no? Un streaming con el GMX en cosplay de pb No pero de repente mas adelante puede hacer el tema de lo que se Nooo Te voy a huilear Te voy a huilear ¿Ya ves? Mira, mira Quieren que hagas cosplay A ver chicos ustedes quieren que el GM haga cosplay verdad? Ay si, yo lo voy a maquillar YORK YORK Es muy fácil Ahí esta, no entiendo lo que se compre yo Con Kanox Con Kanox, que podríamos hacer con Kanox A ver, hay un personaje que se me ocurre con Kanox A ver, pero de pepe Mira, si a Kanox lo disfrazamos de Mr. Coppo Es que puedo hacer yo No me sane No hay un guardia de rena que me pueda salir a mi Pero, puedes hacer una Así como yo diciendo No, este No, no Alejandro, créeme que en mi edad ya no se puede Saludos para ti Era en mis épocas así de Si, Viper Vamos a ponerle falda Así como, a ver, los chicos que vieron el streaming El primer streaming al que yo le acompañe el GMX Creo que a mi traje le puedo quedar muy bien Le puedo hacer uno Así me podría quedar porque también se pierna Con la peluca Ah, que no necesitas peluca Así que gente ya saben A ver, quítale los lentes No, 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 no Estoy ciego, estoy ciego Ganadores, ganadores, ganadores Ganadores, ganadores Ganadores Este Viper, por ti me despila la pierna si quieres Ha salido para ti No, yo no me despila A ver, ganadores Nuestro amigo Coronel Garfield Y nuestro amigo Garfield Y nuestro amigo Garfield Y... Garfield y Coronel ganador de la partida Leiden, por favor gira la ruleta Gira la ruleta Iba a hacer lo que... Lo que Jay quería Pero ya saben... Aaaaaah Si 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 No, mira, este... Jay en realidad Si es que... Mira, el viernes me voy a quitarme la lengua, estoy ciego En realidad el viernes pasado yo hice el streaming, el viernes pasado yo hice el streaming, te vas a marear, está muy fuerte la medida. ¿Qué número salió? ¡Ocho! ¡No! ¿Por qué? ¡Ocho! ¡Ocho! Es el primer oso. Ya, o sea, carita triste para nuestro amigo, para nuestro amigo Coronel y nuestro amigo Garfield.